Hola y muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo directo al canal, soy Vivitron Y hoy vamos a volver, creo yo, a ir racing, bueno vamos a volver, vamos a echar unas carreritas y luego veremos a ver que pasa Si sigo, si no sigo, a ver como me veo y que sensaciones vuelvo a tener, dame un segundito que voy a repartir, no, compartir el directo Y vamos a apuntarnos del tirón a alguna carrera, a ver, esto lo puedo poner un poquito más aquí que se me escuche Perfecto, perfecto papá, entonces, vamos a ver, compartimos Lo tuiteamos, lo tuiteamos Perfecto Y ahora, vemos que hacemos Aquí tenemos la vaina Tenemos, eh, Nürburgring GT4 En, es Fixed esta, en Nürburgring Y esto aquí que entran Puedo correr con el Porsche Cayman Y es Fixed Esta es Fixed Vale Es la que más cerca tenemos, a las 7 y media Del tirón O sea, pero del tirón a perder Y rating de ese, pero como campeones Por cierto El setup es Fixed Y yo he estado entrenando con setup open Esto que es Hola Wolf, que tal Uf, que malamente voy a ver el chat, chavales Bueno, tampoco voy a mirar mucho el chat Mientras conducimos Que no me quiero matar Launch sim Madre mía ¿Quién me ha visto y quién me ve de nuevo con mi pijama? The Batman He estado con un currito y eso Y por eso no he hecho directos Tíos Y esas cosas Pero bueno, vamos a ver si intentamos retomarlo Quiero volver a hacer roleplay Me estarán esperando mis chicos del roleplay de Red Dead Por ahí Esta semana tenía pensado Pero es que estoy con la espalda como una mierda Y cuando me pongo en el escritorio Me empeoro muchísimo Aquí estoy con este sillón Estoy súper cómodo Los brazos Lo llevo más Llevo mucho más relajada la espalda Pero en el escritorio estoy así como en tensión Y termino con la espalda Pero he hecho mierdas Pero he hecho mierdísimas Así que Por eso estoy haciendo cosas del 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 simulador, vaya A ver, tengo aquí layouts Que puedo Poner para enterarme de Las cosas Le doy aquí a open Se me abre el layout Se me ponen las cosillas Una silla ergonómica De 5.000 euros Y al toque Claro Sobre todo ahora Estoy en la shit Nada tío Es que no puedo Es que no puedo Tío ¿Qué le vamos a hacer? Si fuéramos ricos Pues podríamos Como somos pobres Pues Nah ¿Qué le vamos a hacer? A ver si sale Más curro Pero sí, sí Una silla ergonómica He estado mirando algunas Pero es que macho Comprarte algo decente No baja de 270 O 300 euros ¿Eh? Qué tela Me he tirado Diez meses Ahorrando Para comprarme este monitor En el que estoy jugando Error en el simulador ¿Por qué error en el simulador? ¿Cómo vas a dar un error en el simulador? ¿Cómo vas a dar un error en el simulador? A ver Están muy caras Sí, tío Yo no sé Vamos Serán de oro Las sillas No sé por qué no me Conecta Al simulador Anyway Tenemos Esta En Nürburgring Grand Prix Strecke Qué bien hablo Luego están ¿Cuál? La de Sim Ah, y está esta De Simlab En Del circuito De las Américas Circuits Of Merc Estoy ¿Esto por qué? A ver ¿Qué? Ahí Veo ahí algo raro, tío Se ve algo raro aquí Que me ha descolocado Todo el Todo esta vaina Que algo falla aquí Vale Voy a ponerle candado Y a esto Ahí No me entusiasma Cómo se ve el todo A ver Realmente lo podríamos hacer un poco Más grande Reformar Centrar Horizontalmente Vamos a dejarlo así De momento Parece que no quiere cargar El simulador Tío Se ha quedado aquí Pillado Administrador de tareas A ver Irracin A la verga Ah no Está cargando Está cargando Espérate Configure Configure controls Cago en la Cago en la leche Merche Vale Vale Ahora sí Están ahí Perfecto Ahora sí Ahora sí Y ahora sí Pongo el Race Lab Setup Me cargará Las overlays Ahora sí Ahora sí Vale Perfecto Entonces es Setup Fixed All right Bueno vamos a dar un par de vueltas 207 208 Se estará haciendo A ver yo no espero hacer gran vuelta Vamos a dar un par de vueltas Vamos a calentar un poquito Vamos a ir calentando un poquito Vamos a ir calentando un poquito Se ve bien Más o menos Ya stackamos rhetoric Vamos który 存ira un poquito It departs Vamos a ir calentando un poquito Vamos a touch Vamos todos Emcle 林 林 Hall 林 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 A ver, yo creo que voy a quedar el último Directamente, ¿sabes? Pero bueno Si tenemos suerte y se van matando por el camino Vamos a ver Sale de boxe sin mirar, ¿eh? ¿Vale? Yo creo que voy a hacerme un 2-10 Un 2-10, diría yo Un 2-10, diría yo 2-11 Madre mía Me van a volar la cabeza Vale, esto pone que ya empieza Vamos a darle a raise A ver Eh, overlays, relative Debería estar, ¿no? Esto como se hacía Propiedades Actualizar caché de la página No sé si se va a ver, la verdad Debería Debería Como que tarda mucho en cargar el simulador Bueno, a ver, no importa, ¿eh? Si quedo... O sea, voy a ir a no estorbar Quiero terminar la carrera Ir tanteando, ¿sabes? Espero que no me jodan a mí Secret flag Pues no sé por qué No salen aquí Los standings Secret flag Quería ofrecer Mejor visión De esto, pero Intentar Standing No se ve Inquietante Ahora ahí sí se ve Ahora ahí sí se ve Caray Caray Bueno, venga Vamos a hacer la quali Ya miraré esto Bien No se ve Estoy calentando Neumáticos Frenando No sé si Así servirá De algo Pero bueno No sé si Ahora sí No sé si No sé si Esta sección se me va mal La sabureta, ¿cuánto tiempo, tío? Pues mira, aquí que vamos a hacer mi primera carrera en Irracid después de 4 o 5 años Estoy en la quali ahora mismo Una vuelta más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me van a dar una fulminada Me van a fulminar Me van a fulminar Me van a fulminar Me van a fulminar A ver, soy coche 25, eh Soy coche 25 A ver... No sé por qué... Standings, a ver... Horizontal Standings, Relative Para que lo veáis mejor Femininfo, Dark Bueno, ahí veis los Relatives Y los Standings están aquí Bueno, eh... Grid Madre mía 15 minutos Yo deduzco que son... Speed... Eso era... Setup fixed, eh Ponía al entrar Ponía fixed Vente un día Cuando quieras, tío Porque es que encima vuelo siempre solo, tío Y me mola volar con gente Además le doy caña bastante a los helicópteros, eh ¿Han metido algún helicóptero más? A ver, no hay presión Soy coche 25, ¿vale? O sea que no hay presión Sí, está en el... El Gimbal S El Gimbal y... El 249 Joder, madre mía Y me choca ya Este tío es tonto ¿Habéis visto que me ha chocado uno, tío? Madre mía Esto va a ser una salvajada ¡No! Y Racing es caro Acabo de empezar la... Ya tengo un por 8 Por la puta cara, tío Madre mía ¿Pero cómo va la gente así? ¿Habéis visto cómo va la peña aquí? ¡Vaya putos enfermos! Me he metido en la puta selva ¿Habéis visto cómo va la peña aquí? Va como un puto loco El Maximiliano Le he dejado pasar Porque tiene 5.000 De irratin Básicamente Madre mía Un por 8 Nada más empezar, tío Y ahora me va el coche Fue fatal Agregame a Discord Y hablamos Me choca, bro ¿Dónde va el enfermo este del BMW? ¿Dónde va el enfermo este del BMW? Eh, pero ¿Qué por cojones tiene que pasar Y me echa de la pista, tío? Buah, chaval Ahí me banean aquí en dos días Porque sabéis lo que me pide el cuerpo, ¿no? Cago en su puta madre, tío Con perdón de las... Bueno, que perdón y hostias Madre mía Vale, perfecto Tureta Todo mal, ¿eh? Me ha dicho que me echaba Y me ha echado, ¿eh? 4200 de Irratin, ya Me suena además el nombre y todo Hostia, le empotraba Te lo juro, ¿eh? Que me va el coche como el ojete, tío ¿Que voy lento? Sí, tío Soy coche 24 Voy lento Ahí no me puedo apartar, ¿sabes? Ni tengo por qué apartarme Tampoco, también te lo digo A ver si se lo cargan ahí, tío Va adelantando hasta por fuera La peña, ¿sabes? De hecho no corre, tío Tengo el coche en la mierda Me está cogiendo hasta este el último Joder Rabia, tío Vale, pureta Alcanzar hasta el camino, tío ¿Qué está el camino o sexto? Mierda He ido largo por mirar el chat No sé si están quitadas Roma Si no ha saltado Se supone que... Bueno, es posible, es posible Que no Que no las tenga puestas, Roma Y te has suscrito Muchísimas gracias, tío Nada, el coche mal, tío Me cuesta meter el morro Una barbaridad Lo siento, Roma, tío Tío Ya L single Tío Gracias. 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 Todavía descalifican. ¿Esa sección la hago como el culo? Sí. Obviamente. Pero, tronco, no hace falta que me empujes. Hijo de puta Pues nada, está guapo La pérdida de todo aquí ahora Parece que voy a ir al American Track Madre mía Ah, me voy a desconectar, tío Es que, ¿qué hago aquí? Esos no se la van a pegar Que el coche No mete el morro, tío Todos los golpes que me han dado 43 de irratin Pierdo, chaval Me da igual, ¿eh? Ahora yo tengo que volver a Yo tengo que volver a mi irratin original O sea, al que pertenezco Este irratin es de cuando le daba más duro Como me haga un off-track Me descalifican, ¿eh? Un off-track Y me descalifican, chaval Me van a bajar a C Bien Hein ¿Qué? selves Gracias. Joder, qué malo soy, tío. Estoy riendo con Heikki, pues madre de Dios. Qué vergüenza. He mandado por todos los lados, tío. No sé yo si voy a aguantar, ¿eh? Que tengo un... Me falta un... Un incidente nada más, tío. Y todas, todas me han chocado, tío. Todas. Qué gracia humana, tío. Qué asco, tío. Una vuelta más. Ya, también es verdad. Qué asada. No sabía que estabas tan puesto en esto de Sin Racing, tú, tío. No sabía que estabas tan puesto en esto de Sin Racing. Todo es como yo. Madre mía, me parió. Soy muy lento, también me ha metido, deduzco que en el primer split, si está Heiki. Dice, como un dude, me pone, como que come on, te lo voy a decir. ¿Dónde está? Info, results, ¿dónde está? Como que come on, joputa. Esa esfera de 3.3. Todo mal, tío, todo mal, todo mal. Tío, a perder mierdas. Ya ves, me baja a 2.40. ¿De dónde viene mi irratín? 2.535, esto no se ha actualizado todavía. 2.485, ahora sí. Tío, joputa no es un insulto. Joputa que lo buscan en el diccionario. A ver. Esta es la misma GT4 Falcon Challenge, pero open, creo. Esta es la open. La Falcon GT4, no sé qué. Luego está esta. ¿Cómo que cerrada? Race, registrar. Me registro a todos los lados. Vamos al GRCup este. Va a ser una locura también, pero bueno. Va a ser una locura. Igualmente. A ver si puedo recuperar algo de irratín. Y a ver si puedo configurar bien el overlay este, tío. A ver. Me cago en todo, eh. Todo mal, tío. O sea que... GQ está en directo, vamos a ver. Voy a verle. Ya está el kiarle. No creo que esté analizando la... No creo que esté... Eh... ¿Cómo se dice esto? Mirando la repetición, no. Lleva todo el día. Mamá. Te pego unas palizas que flipas, eh. Te pego unas palizas que flipas. El GID. Bueno. ¿Esto carga o no carga? Ahí está cargando. Venga. Es su curro, vive de ello, hombre. Claro, tío. Yo si... Me fuera tan bien como le ha ido a él en el Sim Racing. Pues igual. Pues estás todo el día. O Saxo. Pero es que es verdad que Saxo es más chill. O sea, compite y tal. Pero... Pero va más chill. Con sus camioncitos, patatín, patatán. No es tan... Competitivo. A ver, quiero hacer una cosa. Quiero hacer una cosa. ¿Qué es? A ver el Overlay este. El Race Lab. Tengo puesto los relatives ahí y habría que poner algo más, ¿no? Y los Standings. Pongo los Standings aquí. Lo que pasa es que no se va a ver. Tiene un pijo, a lo mejor, aquí, así, ¿no? ¿Así se ve o no se ve un pijo? Si pongo los Standings así. O menos, ¿no? Con mi vista va como si lo pones a pantalla completa. Qué cabrón. Este coche es más tranquilito. Se ve, ¿no? Vale, guay. ¿Tu Roma le dabas a algo de SimRacing o no? O solo rollo... Eurotrack y eso. Yo toco mucho, ¿ya? ¿Con el competichón o el otro? Ahora vamos a hacernos una ruta en bus para ir charlando. Y eso que me apetece. Voy a poner el American Truck con bus. Tiene una dirección como supersensible el coche este. O sea, como que entra en todo, ¿sabes? A ver si tengo puesto aquí el autoblip. ¿O no? Opciones. Autoblip hay que ponerle a este coche. Yo me he entrado en ganas de volver, tío. Pero es que luego cuando me pongo a volar, tío, lo que me apetece es el War Thunder, tío. Nosotros estamos jugando casi todos los días con Fer, ¿eh? Pero está todos los días pasándose por ahí por las tardes por el Clan Spark, tío. Te podías pasar un día. Volamos hélice, ¿eh? O sea, no volamos jets ni nada de eso, ¿eh? Uf, me he pasado la frenada. Hay que frenar antes ahí. Si DCS me cuesta, War Thunder, olvídate. Y me gusta, pero no. Vale, bueno, vale. Tengo ganas de darle a DCS con este monitor, tío. ¿Es gratis el T-45S? Es que, claro, vosotros voláis siempre por la noche, tío. Es que yo por la noche no puedo estar. Tengo ganas. Gracias. 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 Música Ah, sí Yo suelo mirar el Discord A ver si veo a alguien en voz Justo a las horas que yo estoy activo No veo nadie A ver esta es cuarta Y esta siguiente en tercera, creo Este coche hay que llevarnos suavecito Con los pedales Gracias por ver el video Buah, qué cuidado hay que tener, tío Por el equilibrio de pesos, tío Se va Gracias por ver el video He tocado hierba, tío He tocado hierba Va a empezar la quali ya No, es trasera este coche Este coche es trasera Vamos a darle Raze Raze Y a ver qué Y a ver cómo se da Está Hola, CK Es posible que estuviera entrando muy forzado Es que de todas maneras El coche este Es como que Los pesos, tío O sea, tiene una transferencia de pesos Muy bestia, tío Lo tienes que hacer como más suave todo Es mi sensación Es mi sensación Es mi sensación Está de menos Vale, a ver Ahora hay práctica Y no sé qué Aquí en el garaje Esto no se le puede tocar nada Ni gasolina Ni nada Ni nada de nada A ver Esto aquí Lo que voy a hacer En vez de poner esto aquí Voy a poner Yo Yo El Datablocks El input No sé qué Input telemetry Este, este Esto lo voy a poner aquí En vez de este En vez de El relatif este Voy a poner Esto Lo que es más interesante Lo que es más interesante Bueno, vamos a la quali A ver qué Sale No, no Salía No, no salía Eso No, no salía No, no salía No salía No, no salía Hay que apretarle hasta Que se ponga azul Me dijeron Tengo que frenar Más agresivo ahí Más agresivo ahí Hay que frenar Fuerte al principio e ir levantando Frenada regresiva Coche 17 No sé qué soft hay Más agresivo ahí Más agresivo ahí 1.600 Entonces basura Yo soy el coche 17 Vamos a intentarlo Va, concentración Está en cuarta Freno suave En los tres conos Y lo dejo correr Aquí es muy importante Que el coche no pierda Velocidad Porque por lo que veo es Tiene muy poca potencia Dos coches que tienen Poca velocidad Y aceleración Y aquí también Usa a ver Y aquí está Y aquí está Lo que me da miedo esto con tráfico, tío Es que me van a reventar todo Tengo mucho miedo, la verdad Tengo mucho miedo, la verdad Lo pierdo todo aquí, tío Todo lo que había ganado en la primera curva lo pierdo aquí Y en esta recta, ¿sabes? Y el 17 voy a salir, mamá No, 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 no Muy mejor Sí, tienes razón Vale, azada No me ha dado tiempo a hacer la segunda vuelta Qué putada, chaval No me ha dado tiempo Oh, my God Qué putadation, ¿no? Oh, my goodness Vale, Roma Hacer cosas buenas de cenar, ¿eh? No me sé, hay rácanos Sacar ahí Cosas buenas Pues nada Todos muertos Es una vuelta entera ¿Es una vuelta entera con safety car o qué? Bien, bien, bien Bien, bien, bien Para que me lo goce Grande Coche 17 Salgo el 17 Soft 3100 Soft 3100 ahí 3100 de soft My God Soft 3100 de soft Gracias por ver el video 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 Concentrado eh Gracias por ver el video 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 Ah Gracias por ver el video 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 No soy yo solito me estoy cargando mi propia carrera tío Yo solito eh Y ya está. 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 Hay que joderse, tío. La peña. Me tapa, tío. En la recta, el hueco, tío. Haciéndome waving, tío. Haciéndome waving, tío. Vamos al pozo. Haciéndome, tío. Haciéndome, tío. Haciéndome, tío. Haciéndome, tío. Haciéndome, tío. ¿Qué, tío? Haciéndome, tío. Haciéndome, tío. Tío, tío. Haciéndome, tío. Tío, 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 tío. Se llama Blocking, dice Me paso de donde están Sus normales Bueno Suficientes hardgrass por ahí Me voy al Eurotrack Vamos a darle a los Utubuses Vamos a los Utubuses ¿Cómo cambio el Eurotrack Eurotrack